Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. De verdad es una bendición verlos. Gracias porque algunos nos ven por los videos que subimos o nos ven directamente en el momento de tener esta conferencia. Y quisiera esta mañana decirle a todos los que nos ven que todavía hay algo mejor que experimentar en nuestra vida. Todavía no es todo lo que está sucediendo. Dije conmigo, todavía hay algo más. Hay algo que se puede hacer todavía. Este hombre que no tiene brazos ni piernas encontró una verdad que yo quiero transmitirle esta mañana. Dice que este hombre trató de suicidarse, trató de quitarse la vida y trató también de ahogarse en una bañera pero de pronto se dio cuenta del amor que sus padres le tenían. Dije conmigo, el amor. Apúntelo ahí en un rinconcito esta mañana. El amor, dije conmigo, el amor. El amor de sus padres. Quiere decir que él en ningún momento se vio rechazado por sus padres. Todo el tiempo sus padres lo aceptaron como era. A pesar de sus carencias, de no tener extremidades ni inferiores ni superiores, sus padres lo amaron. Y eso fue lo que en un momento lo libró de suicidarse, de quitarse la vida. El recordar que sus padres lo amaban. Pregunta. ¿Cuántos sabemos que nuestros padres nos aman? ¿Y cuántas veces nosotros como padres les hemos hecho sentir a nuestros hijos que los amamos? No por lo bueno que son, porque pues qué fácil es amar a las personas cuando hacen o piensan como nosotros, ¿verdad? O hacen lo que nosotros queremos. Sino aceptarlos con sus carencias, con sus deficiencias, con sus errores. Este aspecto de amar llevó a este hombre a entender la segunda cosa que yo quiero que usted note esta mañana. Él se dio cuenta que en su clase era el único. En su estilo, en su vida, en él. Era único, no había otro como él. Se dio cuenta que él era único. Y que tenía un valor original. Fíjense cómo el amor de los padres es tan importante para hacer sentir a los hijos que son únicos. que son maravillosos. Que en esa originalidad son una bendición. Cuando él entendió que él era único, él pudo desarrollar su vida. No fijarse más en lo que no tenía, sino ver qué podía hacer con lo que tenía. Él ahora tiene una familia y hablando de esposa y de hijo. ¿Quién podría imaginarse que alguna mujer se enamorara de él en ese estado, en esa condición? No, las muchachas andan buscando ojos azules, six-pack para, ¿verdad? Bien formados, musculosos, guapos, trabajadores, con plata. ¿Usted cree que en un momento pudo pensar que alguna mujer se iba a fijar en él? ¿Y conoció a su esposa? ¿Cómo logró él que ella se enamorara de él? Vea conmigo, la actitud es importante. ¿Se puede imaginar cómo este hombre ha motivado a personas que tienen sus dos piernas y sus dos brazos? ¿A amar la vida y a querer vivir? Él encontró que sus deficiencias las podía convertir en virtudes que animaran a otros. ¿Cómo en esa película que él está haciendo queda tirado ahí completamente y pide ayuda y le dice no creo que tú puedes? ¿Usted cree que una persona se atrevería a decirle que puede viéndolo en esa condición? Más bien diría no, no vas a poder yo te voy a levantar. pero la actitud de hacer sentir a las personas que pueden hace más que hacer por ellas lo que en un momento ellas pueden hacer. A veces los padres somos tan sobreprotectores que hacemos hasta la parte que a los hijos les toca hacer. Y no dejamos que los hijos se den cuenta del valor y de las habilidades que tienen. Una vez oí una historia de una pareja que duró como 50, 60 años de vida matrimonial y cuando la señora murió el hombre no sabía ni ponerse la pijama y eso a mí me admiró y cómo es eso que el hombre no se pueda poner ni la pijama pero dice que su hijo mayor le dijo papá acuéstate ahorita vengo aquí está tu pijama lista sé que mamá te la tenía siempre ahí lista así es que aquí te la dejo cuando regresó su hijo la pijama estaba igual en el mismo lugar y el señor sentado a la par de la pijama y le dijo no te has vestido no te has puesto tu ropa de dormir y dijo es que no sé cómo hacerlo tu madre siempre lo hacía el hijo tomó la decisión de empezarle a enseñar a su papá a hacer lo que nunca hizo porque su esposa nunca lo dejó pero no estoy diciendo que era un mal comportamiento de la esposa probablemente la esposa lo que quiso fue servirlo siempre atenderlo a cuidarlo el problema fue que no se dio cuenta que lo estaba haciendo un inútil estaba dejando de desarrollar sus habilidades entonces el hijo se propuso que su padre alcanzara lo que le quedaba de vida todavía en desarrollar sus habilidades que triste es pensar que lo incorrecto es correcto y Dios quiere ayudarnos a salir de esa manera de pensar lo que no tienes oye lo que voy a decir cómo voy a asociar esto lo que no tienes es lo mejor que tienes a ver dígale a su vecino o dígale usted ya que me está escuchando dígale si tiene alguien a la par dígale lo que no tienes es lo mejor que tienes es lo mejor que tienes ¿sabes por qué? porque a través de esa carencia puedes bendecir a muchas personas puedes animar a muchas personas a veces quisiéramos tener una vida de paz y de gozo en la que no sucediera ningún problema como dijo alguien por ahí vivir en un lecho de rosas pero nunca se puso a pensar que detrás de las rosas en los tallitos que las sostienen hay una serie de espinas a veces pensamos que vivir en un lecho de rosas es tener una paz y que todo salga bien y que no haya ni un sí ni un no y que todo sea maravilloso según nuestra manera de pensar pero yo creo que sin las situaciones de la vida difíciles no aparecieran no sabríamos ni conoceríamos el potencial que tenemos para salir adelante Dios quiere que aprendamos que nosotros tenemos un gran potencial en todo lo que tenemos no en lo que no tenemos así es que esta mañana yo voy a terminar la serie motivación pero quiero que usted se lleve en su corazón un Dios que sabe por qué le ha dado lo que le ha dado y por qué no le ha dado lo que no le ha dado que esta mañana usted se vaya con la convicción de aquí y usted después de oír este video o de vernos en directo tenga la convicción en su corazón que lo que no tiene es lo mejor que tiene y que si Dios todavía no ha traído una respuesta es porque la respuesta usted ya la tiene ¿qué le parece? nunca hubo una respuesta en que le crecieran las piernas y los brazos a este hombre porque la respuesta ya la tenía Dios lo necesitaba así como estaba a veces pensamos verdad que las situaciones difíciles de la vida son para destruirnos ya conmigo son para edificarnos y son para bendecir a otros porque cuando las personas que están a su lado ven que usted es fuerte que camina que confía en Dios que sigue adelante a pesar de las circunstancias sigue creyendo que los mejores días de su vida están por delante que el milagro está por suceder tal vez no como usted piensa pero está listo para suceder otra gente que lo va a estar viendo va a decir si ella o él puede yo puedo ¿vio como estos jóvenes se motivaron con este hombre? yo tengo el anhelo en mi corazón de hacer un evento ojalá y Dios no lo conceda o tal vez él ya no lo concedió y solo quiere que lo hagamos pero mucha gente necesita ser animada en este tiempo motivada en este tiempo porque la carencia o la falta de cosas en su vida la tiene desanimada desalentada sin ganas de vivir viendo lo que otros tienen dejando a un lado las grandes riquezas que Dios ha puesto en ellas o en esas personas que se sienten así así es que yo le tengo un buen mensaje esta mañana diga conmigo a pesar de todo así se llama el tema esta mañana a pesar de todo volteese a su vecino y dígale a pesar de todo te sigo queriendo a pesar de todo te sigo amando a pesar de todo voy a vivir contigo todos los días de mi vida aleluya Dios es bueno a pesar de todo por ahí hay una canción no sé si usted la recuerda a pesar de todo pero esa canción no va mucho con lo que yo voy a predicar esta mañana pero pero día a pesar de todo hay una historia en la Biblia unos acontecimientos en la Biblia en cuanto a la vida de Jesús que nos pueden ayudar esta mañana a pesar de todo a pesar de lo que nos hace falta a pesar de lo que no tenemos a pesar de lo que anhelamos y no logramos a pesar de lo que pedimos y no se nos da dígame usted cuántas lágrimas hemos dejado muchas veces en una almohada que diga lágrimas mocos todo babas verdad hemos dejado ahí en las almohadas llorando llorando y lo que pedimos no sucede no pasa yo no sé qué pensaría usted si esta mañana Dios le dijera y no va a pasar yo me imagino cuando este hombre no recibió respuesta no brazos no piernas no van a crecer oh my qué tal si Dios dijera esta mañana mi hijo no va a pasar porque lo que tienes es lo que necesito para levantar tu cabeza para levantar tu vida para levantar tu familia para levantar tu generación para hacer los cambios que necesitamos hacer en la humanidad mire lo que dice este pasaje de la Biblia si quiere buscar conmigo Mateo 26 del 20 al 25 Mateo 26 del 20 al 25 dice de la siguiente manera esta es la nueva versión internacional esta les va a variar un poquito con la suya dice al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 mientras comían les dijo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle acaso acaso seré yo señor el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar respondió Jesús a la verdad del hijo del hombre se irá tal como está escrito de él pero hay de aquel que lo traiciona más le valdría a ese hombre no haber nacido acaso seré yo rabí le dijo judas el que lo iba a traicionar tú lo has dicho le contestó Jesús con este pasaje vamos a iniciar el tema esta mañana a pesar de todo yo creo mis hermanos que ser ingenuo sería pensar que nadie nos va a decepcionar o que nadie nos va a traicionar o que nadie nos va a desilusionar nosotros no debemos caminar en ingenuidad Cristo nos muestra como él caminaba preparado para lo que venía como él se interesó en conocer realmente la voluntad del padre yo creo que si nosotros nos dedicáramos a conocer la voluntad del padre ya no estaríamos pidiendo muchas cosas que seguimos pidiendo estaríamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos la Biblia dice que la razón por la que muchas cosas no se nos dan es porque pedimos pero pedimos mal si Dios quería que este hombre fuera exitoso sin piernas y sin brazos no iba a contestar su oración él tenía que usar los recursos que tenía para cumplir el propósito divino de Dios se imagina cuánta gente ha sido animada por este hombre cuántos jóvenes librados del suicidio oyendo hablar a un hombre sin brazos y sin piernas con un amor por la vida con un amor por el Dios que conoció por un amor por la misma gente para la cual sirve después de haberse encontrado que así como él era era muy importante en esta tierra día conmigo yo soy importante en esta tierra yo tengo un valor incalculable en esta tierra tenemos que comenzar por conocer nuestros valores día conmigo conocer mis valores conocer quién soy usted no necesita ser alguien en la vida usted ya es alguien en la vida usted ya es un hijo de Dios usted ya es una persona con propósito usted ya es una persona que Dios necesita para hacer un plan perfecto en esta tierra ninguno de nosotros tenemos que buscar ser alguien en la vida ya somos alguien alguien muy importante alguien de mucho valor alguien con una carrera impresionante todo lo que tenemos que encontrar es la función para la que fuimos creados día conmigo para qué Dios me creó creo que Jesús sabía lo que el Señor lo había mandado a hacer a esta tierra y hay un pasaje no me recuerdo exactamente dónde está pero si quiere lo busca después que me llamó mucho la atención una vez donde dice que debemos estar prevenidos porque en un momento hasta nuestros propios padres hermanos o amigos nos van a traicionar y yo me puse a pensar cómo un padre podría traicionar a un hijo o cómo un padre podría decepcionar a un hijo porque creo que los padres siempre queremos lo mejor para los hijos el problema es cuando los padres queremos hacer lo que nosotros pensamos con los hijos y no lo que Dios quiere que hagamos con los hijos entonces los hijos ante una diferencia de manera de pensar que no hace sentido con lo que ellos traen en su corazón si me explico se vuelve una decepción y una desilusión cuando los hijos pierden el apoyo de los padres en un momento difícil se sienten traicionados entendí cuando el Señor quiso decir eso en un momento determinado cualquiera de nosotros podemos sentirnos traicionados decepcionados desilusionados y no necesariamente porque haya sido la intención de las personas me explico esta mañana sino porque sus pensamientos no encajaron yo veo aquí a Judas como traidor y medio mundo critica a Judas y tampoco yo lo voy a defender esta mañana pero Judas tenía sus propias convicciones y sus propias razones para hacer lo que hizo él no iba en la manera de pensar de Jesús él iba en sus propios pensamientos buscando sus propios beneficios pero Jesús venía para los beneficios de todos los demás no los propios entonces no encajaba la manera de pensar porque cree usted que hay personas que aconsejan a otros y le dicen no lo perdones no la perdones no se lo merece merece vivir sin tu perdón porque cree usted que hay personas que aconsejan así porque esa es su manera de pensar y porque hay otras que aconsejan perdónalo perdónala porque vienen esos consejos por una manera de pensar pero cuando el Señor nos enseña que el perdonar es un beneficio para nosotros mismos no para la persona que vamos a perdonar hay un cambio de manera de pensar Judas caminó bajo sus propios intereses dijo este es un buen liderazgo me va a llevar a donde yo quiero vamos a estar en la cabeza de una nación es un rey así es que no creo que me vaya mal al lado de un rey ¿cuántos creen que nos podría ir mal económicamente al lado de un rey? y Jesús dijo que el que metía la mano en el plato el dedo en el plato de él ese lo iba a traicionar yo me imagino que la relación de Judas y Jesús no era mala no cualquiera le mete a usted el dedo en el plato de comida si me entiende o agarra un pedacito de su comida más sin preguntarle tiene que haber mucha confianza para que venga y le diga vamos a probar tu comida ¿cómo está? hay mucha gente que cuando le meten se molesta o que no le gusta tiene que ser un nivel de relación muy alto para que alguien pueda meterle la tortilla en el plato yo creo que Jesús tenía una buena relación con Judas Judas debe haber pegado mucho a Jesús Judas llevaba el control de las finanzas no a cualquiera se le da el control de las finanzas tiene que ser una persona que tenga una buena relación aunque Jesús sabía Jesús continuó en una buena relación diga conmigo bien por mal porque lo que a Jesús le importaba no era lo que él hiciera sino que se cumpliera el propósito del Padre en lo que él tenía que hacer mire que diferente no se trataba de lo que Jesús quería se trataba de lo que el Padre quería con Jesús por eso es que este ejemplo de este hombre sin brazos y sin piernas entiendo por qué aunque oraron por él no le crecieron las piernas ni le crecieron los brazos mucha gente creía que Dios podía hacerlo pero cuánta gente pensaría Dios cuál es tu plan con este hombre será que sigo pidiendo piernas y brazos o mejor empiezo a pedir que él encuentre tu propósito así como está es muy diferente entonces Judas se dio cuenta que sus expectativas no iban con las que él quería mucha gente se congrega en lugares va a iglesias pero muchas veces el liderazgo de la iglesia no llena sus expectativas entonces no llenan sus anhelos no llenan el yo que tienen y entonces se van de ese lugar o se van de ese trabajo o se van de ese hogar las personas no solo se van de las iglesias también se van de su casa también se van del trabajo porque los lugares no llenan sus expectativas hombres hombres que se les confió una posición de liderazgo hombres que se les confió y mujeres un lugar de importancia un lugar de intimidad traicionan en el momento de irse porque en un momento no llenaron sus expectativas no estoy diciendo que tengan la razón pero si estoy diciendo que en un momento tuvieron la justificación para actuar como actuaron se justificaron por esto por esto yo necesito hacer esto ¿si o no? entonces por eso es que Dios trabaja con nuestra manera de pensar para que nosotros podamos hacer decisiones conforme a su voluntad no tanto lo que yo quiero no tanto lo que yo pienso no tanto lo que yo me imagino sino el propósito con el cual Dios quiere que haga lo que haga y él es su vecino el Señor te está hablando tenemos que buscar el beneficio del propósito de Dios yo me imagino que no es ser no debe ser fácil vivir sin piernas y sin brazos si no es fácil vivir con piernas y con brazos dígame si no en un momento sentimos deseos de morirnos sentimos deseos del Señor llévame ya no aguanto ya no puedo ya no y estamos completitos voltece su vecino dígale la vida no es fácil pero es emocionante es maravilloso aceptar los desafíos que la vida nos tiene ¿cuántos creen que Dios nos diseñó para resolver problemas? ¿cómo recibió el Señor la tierra? ¿usted ha leído en Génesis cómo estaba la tierra? y dice la Biblia que nosotros somos creados a su imagen que es su semejanza había un problema que resolver y Él lo resolvió día conmigo no importa el problema que tenga que resolver estoy capacitado para resolverlo ¿cuántos creen? no se trata de ver lo que no tenemos se trata de empezar a ver lo que tenemos porque tenemos que saber por qué tenemos lo que tenemos ¿qué es lo que Dios quiere hacer con lo que tenemos? ¿qué es lo que Dios quiere hacer con las circunstancias que estamos viviendo con los acontecimientos? hizo una mala decisión correcto ok señor hizo una mala decisión ahora ¿qué voy a aprender a través de esto? ¿cuál es el fruto de esto? ¿cuál es la bendición de esto? ¿cuál es qué es lo que voy a construir con esto? Dios tiene planes y si usted perdió el control Dios no lo ha perdido Dios todavía tiene el control dígale a su vecino no te preocupes Dios tiene todavía el control quizá tú ya lo perdiste pero Dios sigue teniendo el control y si Dios tiene el control Él tiene lista la salida pero nosotros debemos empezar a alinearnos con sus pensamientos día conmigo alinearnos con sus pensamientos ¿cuántos creen que es bueno alinearse? ¿sabe usted qué es alinearse? el problema de la humanidad es que andamos muchas veces muy desalineados ¿qué pasa con un carro desalineado? suéltale el volante ¿qué pasa con el carro desalineado? solito sin que nadie se va a parar y si es un barranco alguien lo va a parar no lo va a parar está desalineado ¿sí o no? es importante estar alineado alineado quiere decir saber a dónde vamos tener una visión clara saber cuál es el camino para llegar a donde queremos llegar y así en un momento no desviarnos Jesús sabía a dónde iba entonces Jesús hace una declaración aquí les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar Jesús no caminaba ingenuidad Él sabía que en un momento iba a pasar ¿usted quiere vivir pensando que nadie lo va a decepcionar? ¿usted quiere vivir pensando que nadie lo va a desilusionar? ¿usted quiere vivir pensando que nadie lo va a traicionar? ¿qué tal si pensamos que alguna vez va a pasar? y no es porque esperemos lo malo pero a mí me enseñaron a prepararme para lo peor esperando lo mejor porque mi esperanza es que pase lo mejor pero no debe ser no debo ser ingenuo para no prepararme para lo peor ¿por qué no? porque no necesariamente lo mejor que yo piense es lo mejor ¿qué cree usted que pensaron esos papás cuando al niño les nace con ese síndrome de sin piernas y sin brazos ¿cuántas veces pensamos que lo que nos está sucediendo es lo peor que nos pudo haber pasado? que la situación que estamos viviendo que el problema que estamos pasando es lo peor que nos pudo haber pasado pero ¿qué tal será pensar es lo mejor que me pudo haber pasado? porque tengo la oportunidad de conocer mi potencial para bendecir a todo mi alrededor Jesús no caminaba en ingenuidad Jesús caminaba sabiendo lo que iba a pasar preparándose preparándose para que cuando eso sucediera no lo detuviera ¿a cuántos nos detiene una decepción o una desilusión? o una traición el otro día yo decía que personas siembran personas son dadoras yo a veces me pregunto si realmente son dadoras porque yo creo que los dadores son los que dan sin esperar nada pero mucha gente que da siempre espera algo hasta le llevan la cuenta a algunas personas yo no sé si usted ha oído así me debes una dice o ah mire vaya con fulano de tal él me debe un favor yo le voy a hablar dígale que va de parte mía hasta los favores cobramos como el corazón del hombre está tan dañado que en un momento sudar no es sudar sino simplemente es prestar para en un momento cobrar pero los dadores son los que no esperan nada de regreso de cambio por eso la Biblia dice ayuda dale al que no te puede dar nada díganos díganme si no en un momento las peores desilusiones son aquellas por las que las personas no respondieron como pensábamos yo hice todo lo que ya hice todo vi todo decimos ya que recibí así es que de aquí en adelante no voy a dar nada quien se cerró la puerta los que recibieron los que iban a recibir o el que no dio el que no dio porque a los otros o Dios va a usar a otros y les va a dar yo creo mis hermanos que número uno debemos estar conscientes de que la traición la desilusión y la decepción no provienen necesariamente de una persona que nos quiera hacer daño sino puede venir de una persona que simplemente piense diferente a nosotros a ver si me explico esta mañana nosotros muchas veces nos ensañamos con las personas nos resentimos con las personas por el daño que según nosotros nos hicieron pero realmente su manera de pensar los llevó ahí no tanto el odio hacia ti o el deseo de hacerte daño no es cierto que en un momento no se dé pero la mayoría de las veces no es así luego dice aquí que Jesús esa misma noche Mateo 26 31 les dijo todos ustedes me abandonarán mire como Jesús caminaba preparado diga conmigo preparado diga capacitado a pesar de lo que pase diga o a pesar de lo que vengo a pesar de lo que suceda yo seguiré hacia adelante tenemos que tener convicciones bien puestas Jesús le dijo todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño mire como Jesús caminaba preparado ¿sabe cuál es la decepción de mucha gente muchas veces? me abandonaron o sea en un momento determinado responsabilizamos a las personas a nuestro alrededor de las decisiones que nosotros tomamos ¿por qué tomaste esa decisión? por fulano por vengano por prensa pero nunca asumimos la responsabilidad de nuestra propia decisión siempre nuestra justificación está en los que están al lado Jesús dijo todos ustedes me van a abandonar y yo me pongo a pensar Jesús se preparó para la traición para la desilusión para la decepción para el abandono Él caminaba con los pies en la tierra ¿ha habido usted personas que van a una iglesia y de pronto sucede algo que la persona piensa que no debería haber pasado en una iglesia y dice eso no debería pasar en las iglesias son gente personas que piensan y que piensan todos diferente a menos que Dios a través de su palabra nos lleve a estar en un mismo espíritu y en un mismo pensar entonces en la iglesia pasan cosas ay no puede ser en la iglesia mucha gente con sarcasmo como diciendo no sirve ahí donde estás es lo mismo algunos dicen para estar ahí para ser así mejor me quedo como estoy esa es gente que no piensa por ellos esa es gente que piensa por las influencias de su alrededor no toma decisiones personales entonces el punto mis hermanos es que nosotros debemos aprender a caminar como caminó Jesús conscientes no ingenuos preparados capacitados para que en un momento determinado nuestra convicción nos haga prevalecer aún a pesar de las situaciones a nuestro alrededor o de las personas a nuestro alrededor Jesús caminando de esa manera conociendo la palabra sabiendo el propósito sabiendo lo que iba a pasar como iba a pasar les advertía pero lo que Jesús estaba haciendo era concientizar a sus discípulos que la vida natural no podía sostener un propósito divino mire como le voy a enseñar con esto voy a ir terminando esta mañana nosotros número uno ya le dije el uno y dos de preparación de Jesús como él se preparaba para caminar con los pies puestos en la tierra y que era lo que sus discípulos estaban haciendo como sus discípulos caminaban entonces dice Mateo 26 33 y 35 oiga esto aunque tenga que morir contigo pero vamos a leer mejor desde el 33 aunque todos te abandonen declaró Pedro yo jamás lo haré te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces y oiga lo que le dice Pedro dice aunque tenga que morir contigo insistió Pedro jamás te negaré y los demás discípulos dijeron lo mismo mire las convicciones que tenemos no cuando nosotros hacemos compromisos decimos juntos hasta la muerte amigos para siempre hay algunos que se pinchan los dedos y se hacen con un alfiler y una gotita de sangre y dice hacemos pacto de sangre dice amigos hasta la muerte así va de repente una desilusión y dice ni te conozco nunca fuiste mi amigo donde estaba aquella convicción donde estaba aquella declaración cuando le decimos a a una que le diré en el caso de los hombres a la mujer que amamos estaré contigo todos los días de la vida en las buenas en las malas y la mujer le dice yo también estaré contigo en las malas tres meses y se desaparecieron porque todo eso es emocional hermanos las emociones no nos van a llevar a ningún lado cuantas promesas le hacemos los padres a los hijos el sábado te llevo al cine pero nunca le dijeron que es sábado sábado de gloria sábado del 2020 y si me entiende nos vamos a ir a comer un helado te voy a llevar a cenar le dice el hombre a la señora tres años y no la llevas ay pero es que sabes como ha estado esta vida no tengo tiempo el problema es que los hombres en su naturaleza y mujeres nunca vamos a cumplir nuestros compromisos a menos que Dios haga una obra sobrenatural en nosotros ¿sabe qué compromisos vamos a cumplir? los que nos convengan eso sí ahí vamos a estar diez minutos antes porque es por nuestras conveniencias pero tenemos que aprender como Jesús caminaba Jesús caminaba por el valor de todos aquellos que él había venido a salvar él tenía que padecer pero él caminaba por convicciones personales debido a la presencia de Dios en su vida y le voy a mostrar como Jesús hacía para que lo que él decía fuera en cuanto a su vida personal los compromisos de Jesús no se sostenían en sus emociones sino en su relación con el Padre mire conmigo Mateo 26 39 al 41 ¿qué dice ahí? dice yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró ahí está hablando de Jesús Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú oiga esto luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos a veces estamos oyendo un mensaje durmiendo en las conferencias no digan las oraciones Jesús orando al Padre Señor por favor si puedes evitar esto hazlo no quiero pasar por ahí pero ¿sabes qué? no se haga lo que yo quiero Jesús entrando en una relación con el Padre declarando sus sentimientos declarando sus deseos pero al mismo tiempo aceptando la voluntad del Padre él sabía que si el Padre decía conozco tus deseos pero esta es mi voluntad yo te voy a fortalecer para que pases por ahí pero eso era en una relación pero los otros durmiendo ¿qué pasa con los que se duermen en las conferencias en los mensajes o en las oraciones? yo le voy a enseñar aquí lo que pasa la primera vez Jesús va fíjese usted porque aparte que Jesús tenía una relación con el Padre tenía una relación perseverante mire lo que dice Mateo 26 42 de 42 al 46 por segunda vez se retiró y oró Padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad cuando volvió otra vez los encontró dormidos la primera fue a orar regresó durmiendo la segunda él se fue a orar a fortalecerse regresó los discípulos durmiendo fíjese usted que interesante esto así es que dice no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora les dijo el Señor no pueden orar ni un ratito entonces le dijo Pedro le dijo a Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación oiga esto el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil como Jesús les anticipaba las cosas más sin embargo ellos seguían durmiendo y a mí me llama la atención porque hay una tercera vez en la que Jesús va a orar dice ahí así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez estoy leyendo en el en Mateo 26 de 42 al 46 diciendo lo mismo volvió de nuevo a los discípulos y les dijo siguen durmiendo y descansando Jesús ya había ido tres veces a orar y los discípulos en pleno sueño hoy hay que domingo hay que ir a la iglesia ay no tengo sueño ay no estoy cansado tenga cuidado con las dormidas y no estoy diciendo que dormir sea malo pero hay un tiempo para dormir pero hay un tiempo para levantarse hay un tiempo para aprender hay un tiempo para ser enseñados así es que miren dijo se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores levántense vámonos ahí viene el que me traiciona ya no había tiempo de orar vámonos vámonos ya no hay tiempo de orar ya ahí vienen los que me van a traicionar el que me traiciona y entonces dice mire la actitud de Jesús enseguida Judas se acercó 2649 a Jesús y lo saludó Rabí maestro y le dijo y lo besó ese Judas es terrible no se necesita traicionarnos con con violencia no siempre las traiciones son violentas aquí con un beso cariñosón te entrego pero mire Jesús hasta preparado para eso estaba entonces oiga como le contestó Jesús amigo le replicó Jesús aquí vienes como le dijo Jesús amigo como le diría a usted a alguien que le está metiendo el puñal en la espalda en el mero momento y le está dando un beso con sarcasmo le va a decir mi amor que estás haciendo mi amor que estás diciendo mi amigo del alma usted cree que nosotros tendríamos esa actitud natural con aquel que nos está metiendo el puñal en la espalda mire Jesús amigo y entonces dice a que vienes entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús o sea que Judas no le contestó en eso uno de los que estaban con él extendió la mano sacó la espada e hirió e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja Mateo 26 51 mire los que andaban durmiendo a la hora de la traición sacó la espada le voló la oreja por eso es que mucha gente es violenta porque en lugar de estar orando está durmiendo por eso es que la gente reacciona no acciona cuando le hacen algo se sale ya me sacaste de mis casillas ya no sé si hay gente decir así ya me sacaste de mis casillas encontraste al que andabas buscando otro dice no me sigas buscando porque me vas a encontrar claro si no tiene una relación con Dios apenas va el domingo a la iglesia pero durante toda la semana ni se acuerda de orar ni se acuerda de tener una relación con el padre de platicar con él claro está listo para actuar como este hombre a mi maestro se sacó la espada le voló la oreja mire al hombre lleno del espíritu Jesús que está pasando todo por estar durmiendo bueno no dice así que la biblia no dice pero se supone que por andar en sus sueños Jesús recogió la oreja y se la pegó la actitud con las personas la biblia dice que nuestra lucha no es con las personas Jesús dijo tranquilo estás en el puro rochó y en la pura carne en tus puras emociones el del problema no es el soldado el del problema es el que está atrás del soldado pero mi padre dijo está en el asunto dijo ustedes no entienden yo podría decir ahorita a mi padre padre aquí hay un problema y ahorita mandaría legiones de ángeles y pelearían por mí se imagina usted la capacidad de Jesús Jesús en ese momento podía decir que se acaben que se mueran y ahí se morían todos pero Jesús dijo no se trata de mí se trata de todos los que voy a salvar porque es a lo que me envió el padre cuántos queremos pagar el precio por aquellos que tenemos alrededor cuántos queremos sufrir por aquellos que tenemos alrededor cuántos queremos de veras morir a nosotros mismos para soportar ese carácter ingrato ese temperamento disfuncional que muchas personas tienen hasta lograr que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural ah no yo no quiero sufrir ah no yo no quiero eso no es para mí yo soy una hija de Dios yo soy un hijo de Dios y a mí no me tiene que pasar eso Jesús como Dios nos quiere motivar esta mañana porque Dios le llama a esto motivación porque caminar con los pies sobre la tierra entendidos de lo que puede pasar entendidos de lo que podemos sobrellevar de los capacitados que estamos para hacer lo que tenemos que hacer no puede haber nada que nos detenga y pase lo que pase a pesar de lo que sea yo voy a seguir para adelante y voy a alcanzar el propósito divino de Dios así es que yo no vine a decirle esta mañana que usted no lo van a traicionar que no lo van a desilusionar que no lo van a decepcionar que no lo van a abandonar hasta padre y madre en un momento pero si con todo eso dice el Señor yo te voy a recoger yo no te vengo a garantizar que siempre va a haber alguien contigo lo que si te garantizo es que Dios nunca te va a dejar pero hasta tu mejor amigo con un beso te va a entregar yo me recuerdo en mis años hermosos porque los más hermosos todavía están por venir pero me recuerdo cuando yo decía pero conociéndome como habla de mí así acaso no hemos vivido acaso no hemos pasado tantas cosas juntos y se atreve a decir esas cosas de mí y se atreve a creer todo lo que le están viniendo a decir y me dijo el Señor que no te dije así es cierto entonces si es posible tu motivación no depende de tu alrededor tu motivación no depende de la gente que esté a tu lado ni atrás ni delante de ti tu motivación depende de lo que tú lleves dentro lo que tú debes llevar dentro es la presencia poderosa de Dios por su Espíritu Santo para que no hueles orejas para que no hueles cabezas para que no regañes no maltrates no grites no te llenes de ira porque dice la Biblia que en el enojo no obra la justicia de Dios sino sonriendo dice que el Señor iba con el gozo por delante ¿se imagina usted cómo le puso la oreja? algunos pensarán que agarró la oreja y aprovechó para una cachetapo ahí está pues la oreja y de una vez de pasada le doy un sugo ¿se imagina con qué amor le puso la oreja? a ver ¿quedó bien? ¿no se quedó movida? ah sí aquí está perfecto ahí quedó la oreja listo ¿estás contento con tu orejita? al que lo está llevando para llevarlo a preso ¿se imagina la actitud de Jesús? y la de Pedro solo ganas Pedro o si fue Pedro no sé pero el que se secó la espada hermano tenemos que reflexionar yo voy terminando esta mañana me quedan tres segundos no, no es cierto tres minutos le dice el Señor oiga Pedro o el que haya sido por si no fue Pedro siempre tenemos a Pedro ahí listo para ponerlo por ejemplo pero dice Mateo 26 52 guarda tu espada le dijo Jesús oiga porque los que a hierro matan a hierro mueren en otras palabras no hagas lo que no lo que tú no quieras que los demás hagan contigo yo he visto hombres que golpean a las mujeres en su prepotencia de hombría porque también hay mujeres que golpean a los hombres ¿si o no? hay de todo pero tarde o temprano les aparece su recompensa y entonces dicen ¿por qué a mí? pero Jesús le estaba diciendo Pedro no seas así porque tarde o temprano Pedrito el que a hierro mata a hierro muere no hagas como otros lo que tú no quieras que otros hagan contigo porque el Señor estaba previniendo a Pedro en su naturaleza humana que esa naturaleza no lo iba a llevar a ningún lugar sino a recibir peores cosas que las que él estaba haciendo entonces dice Mateo 26 53 y 54 crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles pero entonces le dijo Jesús ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿se da cuenta que Jesús no estaba tan ocupado en que sucediera lo que él quería sino que se cumpliera la escritura ahora ¿no habrá escritura que se tiene que cumplir en nosotros? dice que nosotros fuimos llamados a hacer bien por mal ¿cuántos quieren que esa escritura se cumpla en su vida? ¿está seguro? dijo amén con 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 porque para que eso se cumpla alguien le tiene que hacer mal usted le tiene que hacer bien porque a veces nosotros somos rápidos ¿cuántos quieren hacer bien por mal? amén pero primero a alguien le tiene que hacer mal y entonces usted pueda tener la oportunidad de cumplir la escritura y hacer bien por mal eso es caminar con convicción con conocimiento con entendimiento nosotros queremos que se cumplan muchas cosas de la escritura pero no nos damos cuenta los requisitos para su cumplimiento que concluimos con esto esta mañana Santiago 1 12 mire lo que dice Santiago 1 12 que concluimos bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman cuál es la prueba la prueba no son los problemas la prueba es la actitud con la que usted va a enfrentar los problemas cuando alguien le haga daño la prueba no es ese daño la prueba es si usted va a hacer bien por mal a ver si va a poner activar la palabra si va a ser como Jesús que dijo esto es para que se cumpla la escritura wow cuántos quieren que la escritura se cumpla en su vida ya bajaron la escritura es maravillosa pero la semilla que no cae a tierra y muere no lleva fruto Jesús aprendió a no sentir emocionalmente hablando de sus agresores usted no ha oído personas que dicen mira me viene a dar un beso y acaba de hablar de mí tantas cosas y viene hasta me dio un abrazo es que mira que hipócrita es que la hipocresía se le sale hasta por los poros ahora es una verdad es una verdad pero no pasamos la prueba la prueba es la actitud de amor la actitud que dice la escritura que va a hacer que eso haga una diferencia construya crezca motivados para vivir y motivados para vivir no significa estar únicamente brinco y brinco y salto y salto sino motivados para vivir significa estar capacitados con los pies en la tierra que cuando usted diga que se va a casar usted sepa lo que va a venir que cuando alguien le diga vamos a ser amigos usted sepa lo que va a venir usted esté listo dice la biblia que herencia de Jehová son los hijos los cuantos padres nos gozamos por eso pero usted sabe lo que es herencia de Jehová que hacemos nosotros con la herencia de Jehová con la que en un momento nos gozamos cuando herencia ay los hijos son herencia pero cuando los hijos andan en el proceso de nuestra formación entonces serán herencia de Jehová yo he oído papá que pareces más hijo del diablo imagínese parece que ese hijo no está haciendo las cosas tan bien como para que le digan así pero usted cree que esa palabra va a motivar al hijo a vivir o lo va a motivar a quitarse la vida cuando yo miro padres con problemas en el sentido de que los hijos quieren suicidarse yo me pongo a pensar quien tendrá el problema el hijo o los papás le voy a hacer un desafío esta mañana ayude a todos aquellos con los que nos reunimos los fines de semana a que su vida sea motivada para vivir cuando usted lo vea cuando usted lo encuentre cuando salúdelo bendiga lo motive lo aliente lo fortalezca abrácelo acéptelo como es que la persona pueda percibir su amor independientemente de sus comportamientos y yo estoy seguro que algo va a pasar porque la biblia dice que en esos comportamientos es donde la justicia de Dios obra es donde los corazones son transformados es donde las vidas son transformadas por una obra sobrenatural porque Dios sigue siendo bueno vamos a orar esta mañana terminamos señor te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia gracias por enseñarnos a vivir con los pies en esta tierra aunque nosotros sabemos que somos de tu reino y que debemos de establecer tu reino en esta tierra para eso debemos saber lo que es esta tierra y lo que es tu reino cuáles son las actitudes que nos harán vivir en tu reino en esta tierra señor gracias por enseñarnos a no caminar ingenuos sino a caminar una vida con sentido una vida con plan una vida con visión una vida con propósito si hay alguien aquí esta mañana que quiera recibir a Jesús en su corazón o reconciliar con él o usted que nos está viendo por este video o por esta transmisión directa y quiere recibir a Jesús haga conmigo esta oración voy a pedirles a todos los que están aquí que la hagamos juntos porque así vamos a ayudar a aquellos que la quieren hacer y que en un momento no la quieran hacer solos recuérdense que los fuertes en la fe debemos ayudar a los débiles en la fe y si alguien quiere hacerlo pero necesita tu apoyo yo creo que con más convicción que antes hoy puedes hacer posible esa confesión y di conmigo esta mañana padre gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón declaro que nunca más lo volveré a hacer abro mi corazón para que tú entres en él te recibo como mi señor te recibo como mi salvador sé que si te abro mi corazón tu espíritu santo tu espíritu santo vendrá a morar en mí y me ayudará a tener la vida que tú tienes para mí reconozco señor que sólo una relación contigo perseverante hará posible que yo tenga una vida conforme a tu voluntad ayúdame a tener una relación contigo todos los días de mi vida a reconocer que en mi humanidad no podré vivir como es tu voluntad pero en una relación contigo en la llenura de tu espíritu santo yo podré hacer realidad la vida conforme a tu voluntad señor oro por todas estas personas que hicieron esta oración aquí y allá donde nos ven y declaro Dios que después de este día nunca jamás su vida volverá a ser la misma los presento delante de ti como tus hijos y te ruego que los ayudes a que puedan verte como su padre abre sus ojos para que puedan ver un padre bueno un padre misericordioso un padre maravilloso un buen pastor que sabe guiar a sus hijos así es que te ruego que este tema de esta mañana señor nos capacite para vivir motivados no por las circunstancias ni por las personas a nuestro alrededor aunque que bueno si lo tenemos pero que nuestra motivación no dependa de circunstancias de sucesos ni de personas sino dependa de ti de la convicción que tenemos que lo más importante es que tu palabra se cumpla en cada una de nuestras vidas y así veremos tu gloria todos los días de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén gracias a usted que nos acompañó esta mañana a través de de este video de en directo lo bendecimos y gracias por este tiempo que nos dio esperamos que la próxima pueda estar con nosotros que el Señor los bendiga que nos acompañó que nos acompañó que nos acompañó Gracias.